Música Hola que tal amigos de los Rockviews, sean bienvenidos a esta nueva entrega de su programa en el cual hacemos pequeñas retroalimentaciones o recomendaciones de productos que pueden ser de bastante ayuda para su vida diaria recordemos que aquí tomamos pequeñas decisiones pero grandes soluciones yo soy Alberto Bonilla y en esta ocasión hablaremos de y bueno en esta ocasión hablaremos de otra nueva marca que no hemos manejado en estos programas la cual es Tenda y hablaremos de un adaptador de red wifi y bueno como bien les mencionaba este adaptador de red wifi puede ser bien útil para PC, para USB 2.0 también es autoinstalable, tiene una velocidad de 150 MB por segundo y es compatible con Windows y bueno comenzando con sus características la primera sería que tiene múltiples sistemas compatibles como bien les mencionaba parte desde Windows 10 hasta aquel remoto Windows XP y también cuenta con compatibilidad con Mac OS que parte desde el 10.7 puedes conectar computadoras y PCs inalámbricos a redes inalámbricas como bien mencionábamos a través de la USB su velocidad de transmisión como bien les mencionaba es de 150 MB por segundo lo cual te permite hacer transferencias, descargas, lo que tú tengas que hacer sin demoras cuenta también con una configuración rápida de un CD de instalación pero también cabe mencionarse que no es necesario ya que al momento de instalar tu USB contiene un controlador interno con el cual hace una instalación automático tan pronto como lo conectes la encriptación de esta USB es WPA o WPA2 lo cual te permite mayor seguridad cuenta con un exterior mini y portátil lo cual te permite que sea un diseño difícil de eliminar y se mantiene desapercibido este adaptador de red wifi no se nota en nuestra computadora y por supuesto no tiene ningún efecto sobre los controladores que se encuentren a sus lados su antena de frecuencia es de 2.4 GHz y su interfase es USB 2.0 tienes dos maneras muy fáciles de hacer su instalación como les mencionaba ya sea a través del CD-ROM o bien de su controlador y una de sus características más demandantes y por supuesto la que yo consideraría que es su mejor característica es que satisface diversos requisitos de los usuarios por lo cual es ampliamente demandante y bueno ya para finalizar con este programa como bien hacemos es mencionar una ventaja y una desventaja que nosotros encontremos de este producto y comenzando con su ventaja su diseño es ultra compacto como les mencionaba y es fácil de emplear y bueno como única desventaja que encontramos de este programa es que su USB es 2.0 y pudiese ser mejor en el sentido de que ya existen en nuestro mercado otros tipos USB como es el 3.0 o 3.1 entre otros y bueno amigos de los robios esto ha sido todo por este programa les agradezco que se mantengan al contacto de este y los demás programas con la campanita acá bajito en la caja de comentarios pueden comentarnos que les pareció este producto o por supuesto si quisieran que habláramos de uno en específico y bueno por mi parte ha sido todo yo soy Alberto Bonilla les recuerdo que en este programa tomamos pequeñas decisiones pero grandes soluciones por el momento ha sido todo les agradezco de nueva cuenta y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima